Alrededor de una temática importante para las poblaciones de los departamentos de Santander y Norte de Santander, se reunieron esta mañana los personeros de las diferentes municipalidades para analizar el contexto que actualmente se percibe con el tema de migración venezolana y las atenciones que las diferentes personerías realizan. Hay un factor que es importante para Norte de Santander y es que el ser un departamento fronterizo se ha visto principalmente afectado por este fenómeno. Las personerías municipales orientan principalmente a las víctimas en todo lo relacionado con derechos y en lo que tiene que ver con población migrante, con todo el tema de registro, ahorita se viene un proceso de renovación del permiso de permanencia en Colombia y también de todo el catálogo de derechos que ellos tienen como migrantes en Colombia. Todo el tema de interposición de recursos, acciones de tutelas cuando se presentan vulneración de derechos son métodos que las personerías utilizan frente al tema de migraciones en sus localidades y este encuentro ayudó al fortalecimiento de estas acciones. No obstante, se necesitan de políticas públicas para poner mejor la mirada a la realidad. Estamos discutiendo justo con las entidades responsables del tema, migración Colombia, cancillería, registraduría, porque evidentemente hay una ausencia de políticas en varios aspectos, el tema de educación, el tema de salud son preocupantes y estamos llamando desde las personerías a que el gobierno nacional, el gobierno local y el gobierno regional tomen medidas muy concretas frente a las problemáticas que se presentan con esta especial población. Para los personeros de la región del Catatumbo es importante que estas capacitaciones se realicen pues en el norte de Santander y esta zona son una de las más afectadas en cuanto al tema de migración de venezolanos. Es muy importante el escenario, importantísimo. Por ejemplo, San Calixto, siendo uno de los municipios de la zona del Catatumbo, de pronto se piensa que no hay venezolanos, hay alrededor más o menos de 383 venezolanos en el municipio y muy complicado, muy complicado con el tema de ellos porque no solamente es el tema del documento sino el tema del acceso a la salud, el acceso a la educación, es muy complicado, digamos para pues en este momento no hay un, digamos como un marco legal. Sí sabe uno que pues han salido algunas normas, algunas sentencias favorables a ellos, pero pues por el momento a nosotros los personeros son, digamos en muchos de estos escenarios o en muchas situaciones nos toca prácticamente empezar como a pedirle favores a las instituciones. Se espera que desde el gobierno nacional se siguen generando estrategias para tratar estos temas y también generar defensa de los derechos humanos.